Todo por la misma plata, en M24. Todo por la misma plata. El que avisa, no traiciona. Déjate querer, te lo pido, no quiero tratar de en soledad. Todos en la vida tenemos una misión. ¿Es un fútbol? ¿Es Valentino Rossi? ¿Es Panamaquinita? ¿Es Pirulo? ¿Es una milanesa napolitana? ¿Es Franchella? ¿Es Pergolini? ¿Es actor? ¿Es mayor de 50 años? No. Y esta es la nuestra. ¿Es Víctor Bayán? Bueno amigos, fuera de micrófono se generó la polémica de cuál ha sido la peor o la historia más loser desde que arrancamos el espacio. Hay opiniones encontradas, hay quienes dicen que Belén, hay quienes dicen Santiago. Pero eso después va a haber, no nos adelantemos. No nos adelantemos. ¿Cuántas van ya? Hay nueve. Esta es la quinta fecha. Pero hay nueve. Teníamos siete y nueve. Nueve porque el primer día contaste vos solo. Tendríamos que definir también cuál es la última y cómo va a ser la votación. Para mí hay que llegar, sí. ¿A las 20 capaz? Ah, no. Yo no sé si 20. Pero bueno, lo hablamos después. Hacemos 16 y hacemos tipo cuarto de final, etc. Puede ser, puede ser. Yo lo que veo es que tenemos ya nueve perdedores certificados. Y eso es muy importante. Y creo que a partir del lunes que viene vamos a empezar a emitir el certificado. Vamos a ir hasta la casa, por ejemplo, de Alvarito y darle el certificado de perdedor. A Ciudad de la Costa. A Ciudad de la Costa. Bueno, podemos ir, qué sé yo, un día que esté acá en el banco o en Magnolio, se lo podemos dejar. ¿Cómo será el certificado? ¿La cara de quién tendrá? No, no me vas a decir por respeto a Mieris limpiando la... Bueno, hay varios, hay varios. Limpiando el zapatito con caca. Tenemos que cambiar radicalmente. Bueno, pero es ministro, te voy a decir. ¿Y vos qué? ¿Y vos qué sos? ¿A quién le ganaste? Te echaron de todos lados. Mirá, mirá, el Rubén dice que para el lunes que viene cuento la mía. Eso no lo vas a decir. Bueno, Rubén, vos solo. Rubén, tenés que mandar un extracto. Tenés que mandarme un adelanto. Mandanos ya, por audio o por texto, vía WhatsApp, Rubén, un resumen ejecutivo de tu historia. Pero antes de, o mejor dicho, eso por un lado. Por el otro, tenemos una misión, como siempre, como todos los lunes, recordemos. Hoy son, tres, cuatro, seis. Seis conceptos que tenemos que relacionarlos para responder una pregunta. Santi ya la tiene. La tiene Santi. Y los conceptos los vamos a identificar o ir identificando mediante preguntas que se respondan por sí o por no. Bien. Básicamente, y como les decía antes de la pausa, creo, tenemos un regalo que está relacionado con la respuesta a la misión. ¿Quedó claro? Clarísimo. 098-979-979 es el WhatsApp y también tenemos el Telegram acá abierto. Gustavo nos escribió saludando a Alvarito. Dice, el día de la batalla de las piedras aparece el prócer Alvarito. Muy bien. Bueno, vamos. La primera clave es coach. 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 Lo primero que se me surge a la mente es señoreli. Pero a mí también. ¿Y por qué será? Pero no. No, no es, no es. ¿Es un entrenador de básquetbol? No. ¿Un entrenador de fútbol? De fuchibol, sí. Perfecto. ¿Uruguayo? No. ¿Inglés? No. ¿Argentino? No. ¿Español? No. ¿Brasilero? Sí, por eso dije fuchibol. Bien, bien. ¿Vive? Vive. Creo, a ver, pará. Vive, confirmado vive. ¿Tiene nombre de país? No. No. ¿Dirige actualmente? ¿Por Wanderlei? Claro. Creo que nos está dirigiendo. Vos sabés que no lo tengo muy claro. Pará, pero ya te respondo. Al menos estuvo en la actividad hasta hace relativamente poco. Bien. ¿Dirigió a la selección a Scratch? Sí, a Scratch. Ya hay una cantidad de mensajes en WhatsApp, te cuento. Bien, bueno, vamos para ahí entonces. Arranquemos. A ver. Me perdí si estaba vivo. Sí, sí, sí. Está vivo, Nachelo. Y todas las que vinieron después si estaba vivo también te lo perdiste. Porque hubo como 17. Sí, porque estaba reenviando un mensaje. Bien. Barba Papá no es. No, Barba Papá. No es Pez Guardiola. No es Agalo. No es Dunga, dice Adriana. No es Agalo, dice Javier. No es Chiche. Le digo a Nacho. No es Héctor de Cordón. Le digo a Belén. ¿Salió campeón del mundo? Pregunta Cintia. Ahí creo que puede ser, sí. No sé cómo dice Filipão. Filipão, Felipe Scolari. Luis Felipe Scolari. No es Luis. ¿Dirigió a otra selección de Andrés? Pa, es probable, eh. ¿Salió campeón en el mundial? Pará, pará, son muchas preguntas al mismo tiempo. Bueno. A ver, a ver. Si hay una cosa... No, no encuentro que haya dirigido a otra selección. Ah, entonces no sé qué yo digo. Pero sí, creo que sí que dirigió a otra selección. Sí, confirmado que dirigió a otra selección. Y dirigió a más de una, te diría. Ajá, ya sé cuál es. Epa, dirigió como a 14 selecciones. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar? Sí. ¿Dirigió a la selección brasilera que ganó Francia 98? No, porque no ganó Francia 98 la selección brasilera. Pero gracias por intentarlo, Belén. Pensé que había ganado. En Francia ganó Francia 98. Ah, bien, es verdad. Es Branco. Pregunta, no, es Dida. Pero no, no es Dida. Tampoco es Guga. Pensé que era Guga. Guga, Guga, Guga. Guga, Guga. ¿Quién es Guga? No hay uno que se llama Guga. Guga, Guga. No, Dunga es igual. A Dunga. Dunga. Bueno, terminemos con esto. Gustavo dice Parreira. Carlos Alves. Carlos Alves. ¿Quién es que decía? Parreira. Parreira. Sí, sí, dirigió a la selección de Sudáfrica. Sí, yo de Sudáfrica más o menos me acordaba. Pero dirigió a Ghana, a Kuwait, a Arabia Saudita, etcétera, entre otros. Bueno. ¿Sabés lo que se dio? ¿Qué se dio? Algo muy significativo. ¿Ah? Que fue lo siguiente. Mezco, Danilo. Sí. En el 94 salió campeón del mundo y en el 98 dirigió Arabia Saudita, el último. Ah, la boca de la moneda. El entrenador. Gracias, Danilo. Gracias, Danilo. Sobre todo por el arranque. Se dio algo muy significativo. Si tengo un minuto, ¿me permiten? Bueno, tenemos a Carlos Alberto Parreira, así que Gustavo, hice la primera que pegué en mi vida. Y buscamos al número 2, a la segunda clave que es en música. 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 ¿Estamos hablando de un cantante? Sí, podemos decir. ¿Estamos hablando de una banda? No. Si estamos hablando de un cantante, no estamos hablando de una banda. ¿Es argentino el cantante? No. ¿Es hombre? Es hombre. ¿Es uruguayo? No. ¿Es americano o estadounidense? Eh, puede ser, sí. ¿Es vita? Eh, a ver, para que salteo a Pablo, a capa, a Mónica, a Adrián, a Diego, Pochola Casada, en el chelo, Zagalo, Ana, Vizcocho, Max, Jao, Adrián, a Gustavo. Bueno, y acá enganchamos con lo de ahora. Ese Snoop Dogg, bueno, Snoop Dogg es muy alto, a propósito de lo que les decía, más de un metro noventa. Ah, no sé si vieron la publicidad de Lapiceras Big, de Lapiceras Big con Snoop Dogg. No, no la vi. Es buenísimo. Eh, pero bueno, eso es harino de otro costado, como decimos siempre. Hagan YouTube, hagan YouTube con eso. Vamos a hacer unas dudas razonables de gente alta, en cualquier momento, y de gente no tan alta también, ¿por qué no decirlo? ¿Es de género rock? Eh, bueno, no, diría que no. Eh, le digo a, eh, Cintia. Mmm, Adrián está escribiendo, bueno, Adrián dice Michael Jackson, era Michael Jackson, así que, cuando Adrián lo dice, lo dice. Bueno amigos, tenemos Michael Jackson y Carlos Alberto Parreira confirmados. Sí, es muy fácil, eh. A ver si se ponen las pilas, porque digo, en definitiva Andrés, se gasta en la casa pensando y usted no les da, no les da, no les da, no están al nivel de Andrés. Prueba los resortes, Castillo. En definitiva, ¿cuándo llamaba Pastorino? Me va a pegar, quien en definitiva le pega y convierte. Se superó. Vamos con el número tres, la clave es fuchi ball, fútbol, fuchi ball, balompié. Es un equipo de fútbol. Exacto, no es un equipo de fútbol. Entonces es un jugador. Es un futbolista, sí. Hombre. Dice, en Jackson está el pitch en el T. Otra cosa no sé, dice Adrián que está con la idea un poco fija. No, hay un montón de cosas en la calle Jackson, entre otras cosas. Este, ¿qué pasó? No, lo que dice acá. No, Javo, Javo, mirá el gordo Javo. Te insultan, no, mirá que el que insulta a Santi ya está. Ya es el cielo. Insultame a mí, si querés, Gordo. Aparte, el gordo Javo insultaron a mí lo que mejor hace. El otro día me puteó en el Facebook de Mariana, no sé qué me puso, un insulto. ¿En el Facebook de Mariana? Sí, porque le comenta el Facebook a Mariana con insultos para mí. Yo qué sé. Para mí es una falta de respeto. No sé cómo tomarlo más ahora de que tengo información que te puede comprometer, este gordo Javo. ¿Es el patota Morquio? Pregunta el gordo Javo. No. Pilo pregunta, ¿es Omar Borrás? No, no es Omar Borrás que no era futbolista, era coach. No, claro. Pero no dijimos, o sea, es futbolista, es hombre, es uruguayo. No, es uruguayo, no, 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 no. Es el Kaiser, ¿cuál de todos? Beckenbauer. No, no es el Kaiser Beckenbauer. ¿Vive? Vive, Adriana, vive. Cintia pregunta si es uruguayo, no. Héctor pregunta si es brasileño, no. Leticia manda un sticker, dice, cuido a mis nietos en el bloque de enfrente. Recién llego, muy bien, y nos manda un Che Guevara del amor. Gracias, Leticia. La tazzo. Sí, sí. ¿Está retirado? Pregunta Nacho. No. ¿Es europeo? Pregunta Héctor. Sí. ¿Es argentino? Pregunta Rubén. No. ¿Está en actividad? Pregunta Chelo. ¿Sí juega actualmente? Sí, Cintia. ¿Es alejandro chilindrón? Pregunta Gabriel. No, no, no es uruguayo, no. No, no es... ¿Es inglés? No, no es inglés, no, 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 no es inglés. ¿Habla español? Habla español. Sí. Habla bastante bien. ¿Es italiano? Pregunta Gustavo. No. ¿Juega en España? Definime jugar en España. Si juega en la selección... No, ¿para mí qué? O si juega en el Barca, por ejemplo. Sí. ¿Es Ronaldo? No, no es Ronaldo. Rubén pregunta si es italiano. Adrián pregunta si es Sergio Ramos. No. ¿Juega en la selección de España? O en la selección, en este caso. Bueno, no. En este caso, no. ¿Juega en el Barca? En el Barca, bueno. ¿Cómo decirlo? Sí, juega en el Barca, sí. ¿Es Griezmann? No, no es Griezmann. Ana de Positos pregunta si es Platini. Podría ser Platini, pero está retirado. Está retirado. Está retirado. Está retirado. No, no sé. Rejerman. No, no. Gustavo Ramos. Me parece que no. ¿Está con Eugenio? No. ¿Me habré equivocado el número? Dice... ¿Es afrodescendiente? No, Seba, tranquilo que estás por acá. ¿Por qué no en tus mensajes te los estamos viendo ahora? ¿Es afrodescendiente el futbolista? No, no es afrodescendiente el futbolista. ¿Es Walter Pelletti? Pregunta a Gordo Tauke. No, nada que verá. Que lo vamos a expulsar de momento. Escuchame. Tarjeta azul. Cinco minutos afuera para que reflexione y después vuelva. ¿Es arquero? No es arquero. ¿Es rubio? No, ¿es rubio de que se llame rubio o de que el pelo es rubio? Ah, el pelo es rubio. Es medio rubio, sí. ¿Es francés? Pregunta Marcela. No, no es francés. No lo tengo. Es holandés. No es holandés. No es Griezmann tampoco. Rubén del Cerro pregunta si es Piqué. Y es Piqué. Yo iba a decir Piqué. Ah, no tenés pruebas. Que por cierto, me parece espantoso escucharme hablar en catalán. Como todos los que hablan en catalán. No me gusta el catalán. Qué feo lo que acabas de decir, Belén. ¿Por qué? Y porque es totalmente xenófobo el comentario. Para nada. ¿Cómo no? Todos los que hablan en catalán son una mierda. Pero me encanta el alemán y no me gusta el francés. No te gusta como idioma. Como idioma no me gusta. No te gusta el francés tampoco. No, no, no. Pero vos no atacaste, en este caso, el catalán. Hablaste a quienes lo hablan. ¿Y quiénes lo hablan? Los catalanes. Entonces, puedo de alguna manera concluir que estás en contra de Cataluña como concepto. Muy claro lo que dijo Belén en cuanto a que odia a todos los catalanes. Sí, y que habría que arrasar con todos y que odia a España. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Coño! Somos fascistas, pero sabemos gobernar. ¡Somos fascistas! ¡Mónica e indivisible! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Me están difamando. Belén, cuando le ponen ahí Merlí, se pone como loca. Le pone doblado al inglés para no escucharlo. Está ahí Cuyons, no sé qué es acá. No terminan las palabras. ¡Es un motherfucker! No, ¿cómo que no terminan? Hablan así, Belén. ¿Qué hacen? A mí me gusta cómo suena el... ¿Te gusta? Me gustaría saber el catalán. Es medio cortante, ¿no? A mí me gusta. Cuyons, Cuyons. Sí, sí. Mamá, papá. No sé. Son tres palabras que se... Cuyons, mamá y papá. Bueno, bien. Y papá. Ya con eso te manejás. Aparte que son reabiertos ellos, dicen, ¿eh? Cuando vos vas hablando español o un catañol, ellos te re dan para adelante, ¿eh? Yo tuve muy poco tiempo en Barcelona cuando fui y no tuve experiencia. He tenido experiencias peores en otro lado, ¿no? Este, solentismo a la hora de hablar. Yo hablaba en español y nadie me trató mal. No, no te trataron mal. Pero, tá, capaz que tuve suerte, qué sé yo. Viste cómo es esto. La cuarta clave. Tenemos, hacemos el repaso, ¿no? Carlos Alberto Parreira. Sí. Michael Saxon y Gerard Piqué. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. La clave número cuatro es periodismo. ¿Estamos hablando de un periodista? No, de un periodista no. Un medio. No, de un medio no. ¿Escuchaste a Serrat cantar en catalán, te dice Adriana? Bueno, me gustó tu comentario, Belén, ¿eh? Bueno, pero Serrat es Serrat. A la Sociedad de Amigos de Cataluña le tenemos que pasar el audio que dice la dirección de la radio. No tengo para ningún problema. Dice Belén Pesetera, te dice Gabriel. Más lindos en la eusquera, dice Mariano. Bueno, pero, qué sé yo, cada uno. Eso es subjetivo. Sí, es subjetivo. ¿Es un programa periodístico? No, Rubén, no es un programa periodístico. No estoy d'accord en Belén. No sé. Ah, a nivel de estar. No es peruchito. ¡Me acaban de etiquetar en Twitter! Sí, sí. A Belzorilla no le gustan los catalans. Son dats y el que darls. Es un poco fuerte lo que acabas de decir. Bueno, Belén, vos te la jugaste ahí. No, un poco fuerte. Uno es preso de sus palabras, Andrés. Un poco fuerte. Igual no es silencio. Sí, lo de mandar la policía y arrasar con todo me pareció un poco fuerte. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando dijo ella. No, todos los independentistas, guerra con ellos, una bomba. Sí. Ahí, no sé qué. Primero vienen a haberles pegado a la señora que estaba montada. Sí, exactamente. Es Mary Famba. Es Mary Famba. La camioneta esa que pasó y atropelló gente. Aguante la masa de cuadra. Después de todo. No estaba tan mal. Viva Franco. Viva Franco un poco fuerte. Porque Franco le daba no solo a los catalanes, Belén. Diego Franco. Diego Franco. ¿Es un diario? No, no es un diario. Pilo le avisa a Belén que pasó un nieto de Franco preguntando por ella si estaba afiliada al partido. Me gusta porque Pilo siempre habla en tercera persona. Pilo le avisa. Pilo pregunta. Me encanta. Es como un futbolista. Pilo pregunta. Pilo es así. El orgullo de todo un país. Es como una agencia internacional. No. Buenas. ¿Es un adminículo que sirve para el trabajo del periodismo? No, Nicolás. ¿Es la radio? Me perdí la pista. Hice Discocho. No, la ayuda en este caso es periodismo. ¿En qué andan? Pregunta Flavio. Recién pongo la radio. Tranqui. Acá, lo de siempre. Hicimos, tuvimos la nota recién con Luis, con el presidente, donde dijo cosas muy importantes, que va a apoyar el no a la look, que va a apoyarnos económicamente a nosotros. Para que el pueblo decida. Para que el pueblo decida. Claro. Exactamente. Compramos magnolio. ¿Dónde está la globa? ¿Dónde está la globa? ¿Dónde está la globa? Visca Cataluña, te dice Aníbal. Es terrible lo que acabas de hacer, Belén. Digo, esto por fin, vos querías llegar a teleshow, periodista uruguaya escrachada en Cataluña. Qué feo, ¿no? Un mensaje ahí. Qué mal que me cae Piqué cuando hablan catalán. No, no. Piqué y todo lo que hablan en catalán, esa lengua de vida. Que ojalá no exista más. Ojalá las políticas lingüísticas de España permitan y de alguna manera habiliten y que se hable español, castellano en toda la nación ibérica. Son terribles. ¿Es un ser vivo? Sí, es un ser vivo. Muy buena pregunta que hizo Frank Schell ahí con una cara polémica en su usuario. ¿Es un canal de noticias? No, Héctor. ¿Es un periodista? ¿Periodismo deportivo? No, no, no. ¿Entonces estamos hablando de una persona, un periodista? Claro, un periodista, no, ya hice, ya respondí, pero una periodista, sí, muy bien Donachelo que preguntó, mientras te insulta a vos también, no sé por qué, dice, es una periodista. ¿Gonzalo es catalán? ¿Te está preguntando algo? ¿Hay algo ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gonzal! Debe ser. ¡Gonzal! ¿Viste que es catalán? Para no, en catalán le sacás la última vocal y ya sabés hablar catalán. Ah, ya sabés hablar catalán. ¿Me pica el culo? Es más difícil hablar jeringoso que catalán. Claro. Bueno, Georgina Mayo, dice Ignacio, no. ¿Es Uruguaya la periodista? Es Uruguaya. Son unos crás, dice Flavio, que bueno, que está totalmente embelezado con nuestro potencial. Y es lógico, no te preocupes porque no sos el único. No es la primera vez que nos ocurre. No, totalmente, es normal para nosotros. Sinónimo de periodismo, el Cascote News, dice Bizcocho. Un saludo a los amigos que tenemos en el Cascote, pero no en este caso. BBC, no, Ana. Cintia pregunta si es Uruguaya. Sí. ¿Puedo decir? Sí. ¿Es Blanca Rodríguez? No. Héctor de Codón también decía Blanca Rodríguez. Don Achelo dice Majo Borges, pero tampoco es. No es Blanca, le digo Adriana. ¿Trabaja actualmente? Trabaja actualmente. Es Patricia Barcelona, pregunta el Gordo Jao. No la tengo, pero tengo miedo a preguntar. Aparte de todo lo que es Barcelona. ¿Por Patricia Madrid? Ah, claro. ¿Es Patricia Madrid? No, no es Patricia Madrid. No, no es Patricia Madrid. Pero no digas Barcelona adelante. ¿Barcelona? No, no, no. La cara que puso como que, ay, Barcelona, qué asco. ¿Cómo va a esa gente? Ay, qué horrible eso, Barcelona de todo. Cuenta a los palestinos y a los catalanes. Dijo Belén, no, Chelo, ya meten a los palestinos. No, todavía contra los palestinos no dijiste nada. Pero bien Israel con esos cuetes que estaba mandando y el escudo de hierro. No, en serio, el otro día me puse a ver unos videos y la verdad es tremendo. Raquel Darwech. No, Gabriel, no es. Para el Pilo es la turca Misraji, dice Pilo. Adrián, sí. Pero no, Adrián dice, piques un permitido, Belén. No, no, piques. Salvo que hable en español, castellano. Conduce un... Cintia pregunta, ¿sabes? Sí, sabes, es María, gané a María, pero... Cintia pregunta si conduce un informativo. Bueno, no lo tengo tan claro si lo conduce actualmente, pero lo ha conducido. Gustavo pregunta si es Victoria. No, Nicolás dijo Carolina García. Ah, era Nicolás. Carolina García. Bien, tenemos acá Carolina García, Gerard Piqué, Michael Jackson y Carlos Alberto Parreira. Bien. O sea... El panorama, vos no querés decir nada para no... Está a la mano. Para no quemarla, pero vamos con la número... No lo responden, Andrés. La número 5. ¿Son el 5 o son 6? ¿Vos te frustrás cuando no lo sacan? Cuando no te siguen la cabeza. Sí, pero me gusta que no lo saquen, pero me quedo tranquilo cuando sé que vos lo sacás porque digo, está... Ahí sí. No es problema de la... Es la audiencia de porquería que tenemos. Claro. Porque si podía. Pónganse las pilas, ¿eh? La número 5 es televisión. ¿Estamos hablando de un programa de televisión? Sí, podemos decir que sí. ¿Es un programa de televisión uruguayo? No, miento a la gente que escribió, mirá. Gordo Javo, Diego, Adrián Capaletti, Lieber, Nacho, Gustavo, Lourdes, Fernando Donachelo... Estera... Estera... Estera todas las periodistas uruguayas a saber. Mauricio, Ana, Luis... No quedó nadie. Denis Legrán, Sofía Romano, Silvia Pérez... Mariana Abreu le dio ahí. Casa Blanca, Mariana Abreu, Fernanda Cabrera, Sonia Brescia... Bueno, Sofía Romano, Morgan Freeman tiraron también, etcétera... No, no es un informativo, preguntaba Nicolás por acá. ¿Vos tenías alguna consulta desde el punto de vista misionístico? No, te iba a preguntar justamente si es un programa de televisión, si no es uruguayo, si es argentino. No, no es argentino tampoco. No es que apostamos, pregunta Discocho. Es incluso en el espectáculo, pregunta Lieber. No, bueno, Ana nos decía Carolina García. Sí, era correcto, pero llegó un poco tarde. ¿Es el sello de hoy? Pregunta Gordo Javo. ¿Es un programa de los Estados Unidos? Sí. ¿Pero es un programa de ficción de los Estados Unidos? Sí. ¿Es una sitcom? Bueno. ¿Podría ser? Sí, no sé. Podría decirse que sí. ¿Aún se emite? No. ¿Es tipo serie? Bueno, sí. ¿Es Friends? No. ¿Es tipo una cosa así? Es una sitcom, sí. ¿Es How I Met Your Mother? No. Es de Caledrón, pregunta Gordo Javo. No. Es la Santa Misa, puta. No es la Santa Misa. No es Vía Aérea. ¿Qué eran de Vía Aérea en el 5? Nunca viste Vía Aérea, no seas malo. No, no. Gran programa. No es Nubeluz, ¿no? No es Nubeluz, no. Nubeluz, ¿viste qué? Sí, sí, sí. Lamentablemente, no. Una nubecina que no. Al Pilo le confirma que estaba vallado el consulado español. No, no, che, ni me dijeron que quedan muy cerca de la casa de mi señora madre. Y no, hay manifestaciones, ¿no? De catalanes que exigen un pedido de disculpas. Creo que se arregla con eso. Un pedido de disculpas público. ¿Qué apostamos? No, yo la escuché de Belén. Dijo, me cago en la Segunda República, viga a la casa Borbona. Dijo algo de eso, ¿no? Algo yo la escuché. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, vamos más para arriba. No es Enfield, le digo Héctor. Se siente mal por Juan Pablo. Dice, qué lindo. Mirá lo que es. Qué lindo animalito. Lásima que de grandes. ¿Les parece lindo ese animalito? Sí, a mí me gustan los perritos. De chicos son muy lindos. De grandes son feos. Pero mirá la perra. A mí me gusta, bueno. Es satánico, Reyes. No, bueno, a mí me gusta. Perdón. Pero te puede lastimar. A mí me gusta. ¿Qué te va a lastimar a ese perro? O sea, le ponés... Pero de mirarlo. No, no, no. Viste que la vida es así, son gustos. A Belén no le gustan los catalanes. Oye a los catalanes. Y a mí me encantan los catalanes. A mí me encantan todas las... No importa. El choclo. No, no, no. Los picles. No, no, no. No es así. No es Enfield. No es Big Bang Theory. Le digo a Nico. Nicolás, digo, se ríe por vía aérea. No es de Early Hills. Es Alf. Bueno, Pablo, no es Alf. Pero yo lo pondría en el mismo género, por decirlo de alguna manera. ¿Es el príncipe de Bel Air? No, no es el príncipe de Bel Air. No es el sello de hoy, Zinca. ¿Cómo anda Zinca? No es actual, ¿no? No es actual. ¿Es para sufrir? Pregunta Luis. No, es Telechat. Qué grande Telechat. Ay, qué bizarro era eso. Qué grande Telechat. Que vuelva Telechat. ¿Qué está pasando que no vuelve Telechat? Ay, no, era muy bizarro eso. Cicerone. Qué grande Cicerone. Qué gran programa Cicerone. Me encanta la música de Cicerone. Pero no, no es tampoco. Me viene la duda con el tema de que vos dijiste que era algo relacionado con Alfos cerca. Algo tenía que ver. Parecido, algún vínculo hay. ¿Es un personaje? ¿O es algo relacionado a extraterrestres? Un personaje no. No sé cómo explicártelo. Pero... ¿Es medio ficticio, medio imposible? Sí, es imposible. ¿Es un extraterrestre? ¿Los Archivos X? No, no, no. No va por ese lado. Mirá, Bernardo decía lo mismo. Los Archivos X. Pero es otro Bernardo, ¿no? Qué bueno tener dos Bernardos. Uno que nos manda fotos y otro que no. Capa dice, Morky Mindy. No, Love and Marriage tampoco. Es la de los Bondi. Bueno, Lourdes Mandoy se arrepintió. ¿El nombre de la serie es el nombre del protagonista? No, no exactamente. Es muy buena. Creo que Frank, que ahora cambió el nombre a Frank Bridges, está Francisco Puente, ¿no? Como siempre le decimos. Está tirando muy buenas preguntas. No es Morky Mindy. Pregunta Lita. Desde Vox, Partido Ultraderecha Español. Me están preguntando por los datos de Belén. No sé si los querés recibir. Porque somos fascistas, pero... Pero sabemos gobernar, señor. Exactamente. ¿Es Parker Lewis el ganador? No, no, Héctor. No lo es. A Belén le iría a ver todas las temporadas de Merlí, ya que ama el catalán. Bueno, ya... No te gusta Merlí. No, mi madre adora, pero a mí no. La verdad que no me gusta Merlí. ¿Por qué catalán? Porque no soporto el idioma catalán. Está bien desimismada. Qué terrible. Morky Mindy. Luis, también Morky Mindy. No es Friends, Chelo. No es Morky Mindy. ¿Qué es Morky Mindy? No es Morky Mindy. No es de tu época. No es de tu época. Serie protagonizada por Robin Williams. Ah, Morky Mindy. Sí, sí, sí. De Rubén Williams. Ahora entiendo. De Rubén Williams. Muy bien. Morky Mindy de Rubén Williams. El Rubén Oliver. El Rubén. El Rubén Williams. ¿Qué hacía? ¿Cómo te sale? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Me sale muy bien. Dios mío. ¿Cómo sale? El Rubén. El Rubén. El Rubén William. El Rubén William. Que corría. Pilo pregunta si es Morky Mindy. ¿Cuál es Morky Mindy? La de Rubén Williams. Pero no. Con eso, yo les iba a decir hoy en la conversación previa. Tenemos que generar un pique nuevo para Mayo, ¿viste? Que vamos cambiando. Sí. Es el de Rubén Williams. El de Rubén Williams. Es eso o Belén odiando a los catalanes. Son las dos opciones que estamos manejando. Ah, sí. Rubén. 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 Morky. Morky Mindy de Rubén. Rubén. No es Marcel Lasset. No es la niñera. No es Mink y Morty. No lo tengo, Mink y Morty. Debe ser el de Walter William. Morky Mindy dice Alejandra. No. Por favor. Morky Mindy. Todo el mundo dice Morky Mindy. Creo que la onda es decir Morky Mindy. Gabriel dice Morky Mindy. Adrián dice los Teletubbies. Muy bien, Adrián. No son los Teletubbies. Pero... Los Teletubbies. Pero... Los Teletubbies. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Los Teletubbies, dije. Le querés vengar. Pero no dije Teletubbies. No, no dije Teletubbies. No, no dije Teletubbies. No. Teletubbies, no. Le quedó medio, pero... No dije Teletubbies. Pero ahí era Rubén Williams. No dije Teletubbies. Pero eso me enroda más los Teletubbies. ¿Cómo serían Tinky Winky los Teletubbies? Ay, 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 ay. No, está de todo. Ayú. Mi emocionado favorito, no. Morky Mindy, no. ¿Es animada? Buena pregunta de Cintia. No es animada en el de dibujos. Pero no sé si me explico. Tiene ahí un bicho ahí que se mueve. Claro. O sea, no son humanos, digamos. Claro, no sé complicarlo. ¿Es de la década de los 80? No, creo que de los 90. No me fijé, pero acá la daban en los 90. ¿Es Morky Mindy? No. ¿Achivos X? No. ¿Marciano favorito? Dice Ignacio. No. ¿Es pequeño hombrecillo fastidioso? Pregunta Fabián. No, es la de Rodrigo Williams. Sí. Dinosaurios. Sí, Pablo, gracias. Pensé que no iba a salir un hombre. Qué gran serie dinosaurios. Dinosaurios. Bueno, con papá dinosaurio que siempre estaba mejor y iba a trabajar. Claro, el bebé. El bebé es el mejor. Seguro que si te muestro una foto sabés cuál es. Es que nunca la vio, ¿sabés? Pero bueno, amigos, tenemos Carlos Alberto Parreira, Michael Saxon, Gerard Piqué, Carolina García y Dinosaurios. Y la última, la número 6, la clave es Barro. Barro. ¿Un bar? ¿Comé larga o...? Barro, comé larga. Sí. Barro, 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 barro. ¿Es el nombre de un bar? El nombre de un bar, perfecto. ¿De un bar uruguayo? De un bar uruguayo. Bien. ¿Es Mr. Bing? Pregunta por acá. Bueno, ¿es embrujada? Pregunta Sinca que está con delay. Me gustaría jugar a saber en qué barrio está ese barrio. Bueno, jugá. ¿Está en el centro? Flavio fue compañero de Rubén Williams. Compañero de la 35. Del 35. Sí, sí. Pará que llegaron 72 mensajes más o menos. ¿Es el bar Michigan? No es el Michigan. ¿El hacha? No. ¿El perro que fuma? Tampoco, Pablo. ¿Es el luz? No, Nicolás. ¿Es un bar montevideano? Sí. Montevideo, claro que sí. No eran los Power Rangers, pero pudieron haber sido. También Juan Pablo de Tacuán en Boz decía. En Positos es el barrio, claro que sí. Agustín me había adivinado también, dijo dinosaurios. Gastón dijo los Muppets. Pero no. Habían sido los Pitufos, dijo Miguel. Bueno, los Pelotubbies. Yo no dije Teletubbies. Tenemos Teletubbies. No son los Teletubbies, pero... No, no dije Teletubbies. A ver. A ver. Ah, hay que buscarlo. No. No. Pero dije Teletubbies. Lo dije raro, pero no dije Teletubbies. Lo dijo raro, pero no. No, no, no. Lo dijiste raro nomás. Ah, está, pero qué mala que sos, ¿eh? ¿Querés? Lo pasa que la venganza, viste. La venganza. Es un plato que... Que se sirve frío. Pero ya, ¿te acordás que es lo que la frase de Don Ramón? Pero si se sirve frío, te puede dar cagalidad después. ¿Qué le pasa? Ay, Dios. Bueno, la hacienda, no. Tabaré, no. El Mincho Bar, dice Max, no. Que tiene una gran noción de dónde queda el Mincho Bar. Y existe el bar, qué buena pregunta. Ah, porque es en Positos, claro. No, son los Teletubbies, pero... Las Teletubbies. Quedó raro, quedó raro. Quedó como lo hubiera dicho Maradona. Don Trigo. No. ¿No? No era Don Trigo. Es un mandrajón, los Teletubbies. Es la giraldita, no. Bueno, sí, acá vamos a hablar de ese tema después de la pausa. El Tigre no es el Tigre. Habían preguntado si el bar existe, no sé si llegué a decirles que no. Que ya no existe. El Gran Rex, dice Bernardo, no. El Bar Rubén William, dice Chelo. La pasiva de Río de Isoca. La pasiva de Río de Isoca, no. La Flora, dice Mónica, no, porque existe. Hard Rock, dice Adrián, no. Mera, no, no es Mera. Le digo a Flavio de Texas. Recién me enganchó, pero es el Gran Bar de la vida, dice Javi. No en este caso. Loco por ti, dice Gastón, que creo que está un poco... Está escuchando el programa del Viames, creo, Gastón. Entonces le ha errado. Luis Sarro tampoco es, pero pudo haber sido. Horacio, dice el Valerio, pero no los girasoles. No, los girasoles no es en Positos. No, los girasoles es en el centro. El Sporting, pregunta Laura, que tampoco es en Positos, pero está más cerca. Pizzería Venecia, dice Pablo, no. Tiene que haber cerrado, además, ojo. Sí, no existe más. Donachelo dice el Hollywood. El británico, dice Max, que sigue intentando. Pero el británico es. Bueno, pero Max es argentino. Ah, no, 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 porque hay un británico. Hay, hay, tiene la Rambla, creo que hay uno. No, no. Hay un británico por la Naseada. El 26 de... No, no, no. En Millania y... El 26 de Marzo cerca del Devoto. Y otro en 26 de Marzo. Sí, en la Esquinita. La Giralda dice Adrián, no. Atlántico dice Mónica, no. Tío Pepe dice alguien, no. Mi tío de River y Soca, que es previo a la... ¿Se acuerdan del Atlántico ahí en la Rambla de Positos? No, yo me acuerdo de mi tío, que es donde estaba... Después estuvo la pasiva ahí en River y Soca. El Carlitos, que grande. El Carlitos que quedaba ahí cerca del shopping. En River y Luis Alberto Rea. El Lautes. Vamos arriba con el resort del Juseca. Dice Pilo. Mirá, justo acá nos dijo... Ah, pero dice Pilo, porque va cambiando. Dice Pilo. A veces al principio, a veces al final. Zoro Cabana no. Rancho Bar no. El Mirador Rosado ahí en la Avenida Brasil, pero tampoco. El Hard Rock no. No, Mirador Rosado no. Bar los cuatro, donde se falopeaban. ¡Eh! ¡Ah, Palabar! Este, aclará que hay más de un Gastón. Bueno, pero cuando nosotros decimos Gastón, es Gastón. Sí, sí. En Océano era Gastón el del logo rojo y negro. Así se lo conocía. Por ejemplo, cuando llegaba una puteada para Majo Borges, Majo preguntaba, pará, ¿es el del rojo y negro? Y en el 90% sí. Gastón me mandó un mensaje el fin de semana diciéndome que ansía que lleguen las fiestas para que yo haga el ranking de canciones navideñas. ¿Qué dijiste? Ansía que lleguen las fiestas. ¡Ah, y casi por poco! Es el Expresso Positos donde iba Julio María, no. Sí, sí, le advierto. Don Trigo, no. El Cubilete, dice Adrián. Que dijo Cubilote, pero creo que era el Cubilete. Pero no era un bar eso. Al menos a mí me contaron que no era un bar. El Tabaré, no. Bar de Positos, manga de oligaca. ¡Ay, Positos! ¡Qué horrible! ¡Qué tarado! El Hacha. No, no es el Hacha. Michael estaba en el centro, no. En Positos. ¿Tres perros? No, Tres perros, no. Ahora hay una pizzería ahí. ¿Está por la calle Avenida Brasil? No, no está por Avenida Brasil. Estaba por Gabriel Pereira. El Viejo Pancho, no. Martingala, que eran de la Martingala, pero no. Copacabana tampoco. ¿Vos decís dónde es ahora el Trubil? Sí. ¿El qué había antes del Trubil? Un bar. El Gran Bar Caballero, no. Brasil, dice Rubén, no. Tres perros Agustín, no. Periplo Nicolás, no. No, fue muy conocido cuando estaba abierto ese bar. Y bueno, yo lo conocía porque vivía relativamente cerca. Mónica dice Conaprole, no. Pizzería El Pelícano, no. Quique Gavilán dice Donachelo, no. Che, Montevideo, no. Tampoco. 21 de Yaui, el Bar Añón, no. La Vaca dice Alita, no. El Bar Tupinambá, no. Bar Santa Catalina, la Ciudad Vieja, no. Es el Rodelú, pregunta Luis, no. Es la Casa Violeta, no. Mariano dice Hollywood, no. Es el Bar Ancina, no. Vizca Cataluña, Belén, ya tenemos identificada y foto del auto de Belén. ¡No! ¡Mantame esa foto de Apu! Belén, 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 Belén. Estás en el horno, Belén. Yo qué sé. Después te la mando. Después te la mando porque si no, no termino más. El lado rojo, no. El Ancina, no. Pilo pregunta, ¿es el Tomasito, no? ¿Es el Trigo, dice Heber, no. Che, Montevideo, no. Mariana, el Basilón, no. Pablo, pero queda muy cerca. Es First Place. ¿Qué es esto? Esto no suena mucho a bar, ¿no? First Place. Sí, ¿no? El Bar España, pregunta Adrián, no. Es el Baobab. Acá iba a chupar whisky. Y nos dice un nombre de una persona del espectro político que no tengo por qué mencionar. Ah, qué verdad. Pereira y 26 de Marzo. Sí, estaba en la esquina de Pereira y 26 de Marzo. Gata Bacana, no. Ancina, no. La Rural, no. El Trigo dijiste que no era, ¿no? No, el Trigo, no. Costa Azul, no. Se va a acabar. El Basilón, no. El Bar La Lata, Don Achelo, no. Uy, por Dios. El Che Peñero, no. Ay, nos tenemos que ir. Es Orocabana, no. Bien, Bar, dice Max. Porque, bueno, le gusta jugar un Max que está, dentro de poco va a desaparecer. Está muy flaco, Max. Ya no le queda bien. No, no. Tiene que guardar de nuevo. Ya está. Tenés que, por ahí. A Jerez y Seguro, no. Italia, no. Belén, que se manda la foto, no. El Truvil, bueno, está en el mismo lugar. Es el viejo bar de la esquina. Bueno, sí, era un viejo bar de la esquina. Es el 10. El Espresso, el Hornito de Juan. Creo que no va a salir nunca el bar. Sí, yo no sé dónde está la esquina, pero no me acuerdo. Sí, yo también. Pero no sé qué había antes ahí. Hay un bar, bueno. Perdón. Juguemos con las otras cinco. Y bueno, si no salió, no salió. Tenemos. El Bar Muller, ¿no es? No, el Müller. El Müller. El Gallagher. Ya están tirando. Ya después por interno, la gente que lo pide, le voy a dar el nombre. Carlos Alberto Parraira, Michael Saxon, Gerard Piqué, Carolina García y Dinosaurios. Y la clave que tenemos hoy para jugar, tenemos tres minutos, es Argentina. 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 Mirta Legrán. No. Pebo, los dinosaurios. Pebo, los dinosaurios. Pero el dinosaurio vivo era Susana Jiménez. O vos le estás diciendo dinosaurio a Mirta. No, 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 me confundí. Yo le digo, yo le digo. No tengo problema. Pero los dinosaurios también murieron. Es una persona. Porque no tenían amor. Es una persona. Porque no tenían amor. Exactamente. Pueden hacer preguntas de, bueno, qué se dedica, acoso. ¿Esa persona es periodista? La persona, no. ¿Pero trabaja en el mundo del espectáculo? En el mundo del espectáculo, sí. ¿Es mujer? No. Es hombre. No es. Es actor. No, no es actor. Es músico. Es músico. ¿Vive? Vive. ¿Es Antonito de la Rúa? Pregunta Nicolás. No. Qué grande. ¿En qué es Antonito? ¿Por qué se separó de...? No tiene donde quedarse muerto. Justo que vos en esa estabas con Antonito, ¿no? Antonito y Piqué. Por lo menos Antonito habla en español. Lo que pasa es que Piqué se casó con una Shakira que ya no tiene rock, que la compró Blatter y la FIFA y no, ya está, ya está. Ah, la mierda. Cuando estaba con el presidente de Argentina, tenía un rock bárbaro. Bueno, empezó a salir Gastón, Leti, Ignacio, Gabriel y Max la tienen. Bueno, que uno de ellos, por favor, nos diga cómo llegaron hasta ahí, porque llegaron cinco y las cinco son correctas. Dijeron la respuesta correcta. Claro, hay una pista que te lleva. Hay una que te lleva directo. Bueno, a ver. Gabriel la tiene también, pero bueno, nos tienen que decir, bueno, de las cinco nos tienen que decir por lo menos cuatro. ¿Cuatro? O sea, todas las que adivinamos. No, no, porque eran seis. Ah, eran seis. De las cinco que adivinaron, bueno, tres. Dejamos tres. Sí, pues si no nos llega. Dejamos tres. Ya nos llega. Bueno, Gabriel está ahí porque ya tiene dos. Gastón tiene una. Bien. Guille dice mollo, pero no, no es mollo. Aunque Guille es el mollo. Y no se escribe así tampoco. Leti también la tiene. Tiene la respuesta y tiene una explicación. También tiene una Juan Pablo, ¿eh? No es tu Juan Pablo. No. Este le gusta tocar el bandoneón. Hay dos que son muy fáciles. Bueno, sí. Te diría, bueno, está Ignacio. Ignacio, que es el emperador de la misión. Para mí vamos a tener que darle un regalo anual. Anual. Exactamente. Bueno, Ignacio dijo que la respuesta correcta, mientras Che lo pregunta si mollo es un permitido. Uh, mollo, te... Ah, mollo, pero escuchá. Con el rock que tiene mollo. ¿Me das un mollo? Ah, mollo, el hoyo. Hoy vi que Ricardo Darín le pidieron... Yéndonos de tema, por momento, ¿no? Yéndonos de tema, que Ricardo Darín le pidieron un saludo por cumpleaños y le puso, espero que tu día mejore. Te mando un beso. Yo cumplo 29 de mayo. A mí me llega a saludar Ricardo Darín. Era la respuesta. ¿Por qué? Porque, bueno, Ignacio fue el primero que tiró una respuesta medianamente completa. Dice, se llama Carlos Alberto como parreira. Ajá. Se llama Carlos Alberto García. Su apellido es García como Carolina. Era muy directo. Bien. Y bueno, después los dinosaurios, que es uno de sus temas más conocidos. Ni que hablar. ¿Qué otros nos quedaba? Gerard Piqué. ¿Por qué Gerard Piqué? No. No, no, no. Decí lo que estás pensando en este momento. Decí lo ya. Decí lo ya. Por Piqué cuando se tiró la piscina. Bueno, no estaba tan mal, pero no. Yo que soy el loco de las alturas, los dos miden lo mismo. Un metro noventa y cuatro. Qué alto. No sabía que era Charlie. Me sorprendió que Charlie era tan alto. Impresionante. Yo no sabía que era tan alto. Y por último quedó Michael Jackson porque los dos sufren o sufrió, en el caso de Michael, de vitíligo. Vitíligo. Porque de ahí surgió el temita del bigote. Y el bar me lo quedo. No les voy a decir. Ay, decí. No, no. El bar queda para mí. No era el bar del nuevo García, tampoco le digo a Aníbal. Pero bueno, Ignacio, ¿qué se ganó? Se ganó un libro que se llama Cien veces Charlie de José Bellas o José Vela. Bueno, pedilo bien y Ignacio de última te lo va a decir. Te lo va a alegar seguramente. Bueno, a partir de mañana lo puede venir a buscar porque me quedó en el auto el libro, lamentablemente. Pero bueno, el libro se llama Cien veces Charlie. Así que a partir de mañana Ignacio puede darse una vueltita allá. Ignacio creo que lo vemos más seguido acá que a Víctor, ¿no? En la radio, así que puede venir en cualquier momento. Y nos vamos porque ya viene a gusto. 97.9 FM Montevideo 102.5 FM Maldonado La FM con identidad uruguaya